Es por eso que somos un pueblo que enseña la verdad de Alegre, no a la extracción. Extracción es desastre, no existe extracción sin contaminación. Todos creemos que el desarrollo de Panamá debe ser verde. Es un extractivismo lo que se está proponiendo y ese extractivismo nos va a dejar una secuela de males ambientales que cuando eso suceda no van a estar aquí para pagarlo. Hay que continuar la lucha, pero seguimos en desventaja, seguimos en desventaja. Entonces eso hace que nuestros esfuerzos individuales y colectivos sean más tesoneros, más permanentes. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.